Hace tan solo unos días el Foro Económico Mundial dio a conocer su informe global sobre la brecha de género 2023. Los datos más importantes, pero también los más alarmantes, son que para cerrar la brecha de género todavía faltan 131 años. Estamos hablando del año 2154, que significa que ni nosotras, ni nuestras hijas, ni nuestras nietas lo van a vivir. A este ritmo, al ritmo que llevamos, actualmente se necesitan 169 años para alcanzar la paridad económica entre hombres y mujeres y 162 años la paridad política. Un ejemplo claro para que nos demos cuenta es que de 193 países que integran la ONU, solo 34 tienen jefas de Estado de Gobierno, todos los demás son hombres. De acuerdo con el informe, la paridad solamente ha avanzado 4.1 puntos porcentuales desde la primera edición, que fue en 2006. Islandia es el país con mayor igualdad de género del mundo por 14 años consecutivos, el único que ha cerrado más del 90% la brecha. Aunque ningún país ha alcanzado aún la plena paridad entre hombres y mujeres, los primeros países de la clasificación por lo menos han alcanzado el 80% de la brecha. Los cinco primeros lugares son Islandia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. Europa es la región con mayor paridad de género, con un 76%. América del Norte ocupa el segundo lugar. Esta región ha conseguido cerrar el 75% de la brecha. Esto representa un descenso de 1.9%. Mientras tanto, América Latina lo ha logrado en un 74%. Cerrar la brecha laboral de género incluye igualdad salarial, tasas iguales de desempleo, acceso a educación, representatividad en puestos de dirección, pero también inclusión equitativa en ciencia y tecnología y, sobre todo, empoderamiento. Este ranking ubica a México en el sitio 33 de 146 países evaluados, con una paridad del 76.5%, apenas una décima de punto porcentual por encima de 2022. A pesar de esto, caímos dos espacios en la lista, pues estábamos en el lugar número 31. En paridad económica estamos en el 110 de 146. El peor indicador de México en este estudio es la tasa de participación laboral, que es la posición 125, ya que mientras el 76% de los hombres participan de la fuerza laboral, solo el 44% de las mujeres lo hacen.